Este es un análisis de coyuntura para el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina sobre la Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas se realizó en la ciudad de Los Ángeles del 6 al 10 de junio pasados y fue liderada y convocada por el gobierno de Estados Unidos bajo el lema Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo. Entre los principales resultados de la cumbre se encuentra la aprobación de varios documentos de consenso con insumos de los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, así como de las 13 organizaciones internacionales que conforman el llamado Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres y que apoyan la organización y el proceso de la misma. Estos documentos de consenso abordan temas clave en la agenda post-COVID para la región, entre ellos el tema de salud y resiliencia, el tema de transformación digital, un tercer tema y documento de consenso vinculado al tema de acelerar la transición justa hacia una energía limpia, sostenible y renovable, un cuarto documento de consenso en el tema de futuro sostenible y verde y por supuesto un quinto documento en el tema de gobernabilidad democrática. Este último es realmente un plan de acción, un plan de acción y así se titula Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, cubriendo temas cruciales en materia democrática que incluyen desde estándares y principios para la celebración de elecciones democráticas hasta pasando por ejemplo temas de libertad de expresión, pasando hasta a temas vinculados a la inclusión y acceso a derechos de grupos en situación de vulnerabilidad. Este plan de acción en materia de gobernabilidad democrática organiza digamos sus contenidos en cinco grandes componentes, uno vinculado al tema de democracia y derechos humanos, otro sobre el tema de democracia y desarrollo sostenible. Hay un tercero muy importante que es el tema de transparencia y anticorrupción y digo importante porque ese fue el tema sobre el cual versó la anterior Cumbre de las Américas celebrada en Lima, Perú hace tres años pasados, un cuarto componente de este plan de acción sobre gobernabilidad democrática en el tema de participación e inclusión ciudadana y por supuesto establece hacia el final y en su último quinto, en su quinto componente, un plan de seguimiento e implementación de los contenidos de este plan de acción. Importante también tener en el radar que la migración también fue tema central en la cumbre durante el evento, en realidad el último día del evento, 20 países de la región firmaron la declaración de Los Ángeles sobre migración y protección que busca un poco que los países no hagan frente al tema de la migración de manera aislada, sino que lo hagan de una forma y bajo un principio y un enfoque de responsabilidad compartida, estableciendo prioridades en los temas de migración regular, protección humanitaria y de emergencias y en general el lograr promover una migración segura ordenada, humana y regular.